Láser CO2 fraccionado. En la actualidad, las personas quieren lucir un rostro terso, sin manchas ni cicatrices para sentirse bien consigo mismos. El láser CO2 fraccionado es un tratamiento que puede devolverle a la piel la vitalidad y la elasticidad que ha perdido con los años porque estimula al cuerpo a sustituir la piel envejecida y dañada por medio de la fototermólisis. Este láser contiene un haz de luz fraccionado en pequeños puntos que penetran en diminutas áreas de la piel, dejando entre ellas tejidos sanos. Este sistema de fraccionamiento de la luz permite una regeneración cutánea hasta de un 20% por cada sesión, además de una rápida recuperación. Este procedimiento está indicado en rejuvenecimiento de la piel de la cara, cuello, escote y manos, arrugas finas y profundas, cicatrices por acné o marcas de cirugía, estrías. Antes de empezar el tratamiento con el láser CO2 fraccionado, es indispensable una valoración médica para determinar si es necesaria una preparación previa de la piel con productos tópicos específicos y cuántas sesiones se deben realizar para obtener resultados óptimos. El número de sesiones depende de la severidad de las cicatrices, manchas o arrugas, así como de la intensidad del tratamiento, pudiendo ser necesarias de una a tres sesiones en la mayoría de los casos. Estas se realizan bajo el efecto de una anestesia tópica aplicada en la zona a tratar minutos antes del tratamiento.